Raza, ahora que ando de youtuber, gracias a ustedes me gané la gran cantidad de 35 pesos. El próximo mes me quiero ganar 100. Solo el 30% de ustedes está suscrito al canal. Si te gusta el contenido, no seas gacho, échame la mano y suscríbete al canal. Juntos por los 100 pesos al mes. La verdad, buenísimo. Al principio empecé un poco escéptico, pero poco a poco fui descubriendo que las herramientas que aprendes acá son muy transversales. No solo en el rancho, sino en cualquier empresa y también las puedes empezar a aplicar a tu vida personal. Yo creo que precisamente todos los que estamos en el sector agropecuario estamos muy solitarios y estamos muy a merced de muchas cosas. Y en Ranching for Profit no solo encuentras unos hombros en donde pararte, sino también encuentras guías, líderes, información y familia. ¿Qué te pareció el curso? La verdad, buenísimo. La verdad, al principio empecé un poco escéptico, pero poco a poco fui descubriendo que las herramientas que aprendes acá son muy transversales. Sí, no solo en el rancho, sino en cualquier empresa y también las puedes empezar a aplicar a tu vida personal. Entonces, me parece que este curso es un potencializador de vida muy, muy grande. ¿Qué te pareció el curso? Yo creo que precisamente todos los que estamos en el sector agropecuario estamos muy solitarios y estamos muy a merced de muchas cosas. Y me parece que Ranching for Profit es algo que no solo te da conocimiento, sino también te une y te permite encontrar una dirección, sí, te permite encontrar un punto de partida y una dirección hacia donde ir. Yo creo que uno para emprender tiene que pararse sobre, o si quiere llegar lejos, tiene que pararse sobre los hombros de gigantes. Y en Ranching for Profit no solo encuentras unos hombros en donde pararte, sino también encuentras guías, líderes, información y familia. Entonces, primer paso, haz Ranching for Profit y después ya tú lo irás.